Bueno, vamos, Daniel Gobernigaldi, ¿qué tiene aparte? El número 34.700... ¡Ocho! Chicos, sigue la guerra, sigue la contienda. ¿Quién? El chico, entre Julio Iglesias y el hijo que no lo reconoce. ¡Atención, DJ! Es que le remolió la barra, le sacaron los pelos, pero ¿qué pasa? En 28 años, chicos, por tercera vez el chico está pidiendo, está exigiendo a Javier Sánchez Santos que se haga la prueba y parece que se la va a hacer, pero el juez va a decidir. El que lleva la causa en la necesidad de la demanda de paternidad. En esta tercera oportunidad, el juez, el 30 de mayo, va a decidir. Todos pendientes, mandamos a Paulita a Valencia para que en vivo nos transmita con el abogado Fernando Falomir, que es el abogado que representa a Javier. Si es el hijo, no, por favor, denle la oportunidad. 28 años luchando, chicos, denle parte de la herencia. Julio Iglesias tuvo como 700 hijos. Otro que Maradona. Es igual, es igual, es igual. Espero no estar metiendo la mano en el fuego con este chico y que no sea. Pero ponemos en la...